hola gente de la comunidad hoy vamos a quitar la cuenta google en un teléfono marca blue el modelo es el c5 para quitar la cuenta google es muy fácil primeramente nos vamos a conectar con una red wifi yo ya lo estoy ustedes lo hacen y enseguida se van a regresar hasta esta ventana principal y le vamos a tocar donde dice comenzar aquí vamos a dar un clic donde dice omitir configurar como nuevo aquí bajamos hasta abajo y vamos a entrar a donde dice configuración de privacidad bajamos hasta abajo y vamos a tocar donde dice ver la póliza de privacidad de blue aquí nos va a aparecer unas letras vamos a tocar estas letras por unos segundos sin soltar soltamos y nos va a aparecer esta barra y tres puntitos tocamos en los tres puntitos y vamos a entrar donde dice búsqueda en la web aquí vamos a tocar donde dice usar 50 google aquí le ponemos listo aquí vamos a tocar aquí en estos botoncitos de colores y vamos a entrar aquí a youtube aquí le ponemos ahora no vamos a tocar aquí en el monito de youtube aquí lado derecho en la parte de arriba le ponemos términos y política de privacidad se nos va a abrir el chrome le ponemos aceptar y continuar aquí le ponemos siguiente no gracias y en la parte de arriba vamos a escribir www.google.com tocamos en la barra de la búsqueda vamos a escribir www.google.com y vamos a tocar aquí en la flechita donde dice ir nos va a cargar el navegador de google una vez que se nos haya abierto el navegador aquí vamos a escribir astro field manager astro field manager cerramos aquí bajamos un poquito y esta aplicación la vamos a bajar de la página de utumdum entramos aquí nos va a aparecer aquí la página de utumdum vamos a bajar un poquito y vamos a tocar donde dice última versión y después vamos a tocar en el botón verde donde dice descargar aquí le ponemos continuar aquí le vamos a permitir para que nos permití los permisos aquí le ponemos descargar aceptar la aplicación ya se está descargando vamos aquí a los tres puntos aquí al al botón rojito bajamos un poquito le ponemos en descargas y como ven aquí ya se está descargando el astro filler aquí voy a hacer esta y esperar a que se descargue esta aplicación una vez que se descargue la vamos a tocar para intentar instalarla vamos aquí a configuración vamos a deslizar hacia la derecha nos vamos a regresar le ponemos instalar esta aplicación la vamos a abrir esta aplicación nos va a permitir explorar nuestra memoria porque vamos a instalar dos aplicaciones aquí bajamos le ponemos no quiero esto aceptamos los términos ahora no permitir y como en esta aplicación nos permite explorar nuestra memoria interna y la memoria micro SD la externa en este caso voy a entrar a la memoria micro SD porque en ella vamos a instalar dos aplicaciones estas aplicaciones se las voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen y las almacenen en una memoria micro SD y sigan los pasos de este video entramos a apps bueno yo ahí la tengo vamos a entrar vamos a instalar la primera aplicación y aquí vamos a ponerle la primera opción programa de instalación y quizás siempre le ponemos configuración y vamos a permitir esta fuente nos vamos a regresar y la instalamos aquí le vamos a poner finalizado y enseguida vamos a instalar la otra aplicación esta otra aplicación también se las voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen y repito las van a guardar en una memoria micro SD se la ponen en su teléfono y siguen los pasos del video aquí le ponemos abrir nos vamos a entrar a la primera opción google account login ahí entramos y vamos a tocar aquí en los tres puntitos acceso al navegador aceptar y aquí gente vamos a poner una cuenta de gmail provisional ustedes si no tienen alguna pueden pedir una emprestada con un amigo o bien crear una en una computadora en este caso yo voy a poner la mía a la personal para que solamente para efectos de poder desbloquear este teléfono una vez que le ponga le damos siguiente y vamos a poner la debida contraseña del correo de gmail pondré yo el mío una vez puesta la contraseña le ponemos acceder la cuenta google ya se ha agregado al dispositivo aquí solo vamos a presionar el botón de encendido por unos segundos y vamos a elegir la opción reiniciar una vez encendido nos va a aparecer nuevamente aquí esperemos a que se conecte bien a la red wifi y aquí le ponemos omitir configurar como nuevo bajamos aceptar y continuar y aquí nos dirá que la cuenta de gmail ha sido agregada esta es la cuenta google también se le conoce aquí damos siguiente aquí ahora no omitir no gracias más 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 hasta abajo y aceptar no gracias aquí le ponemos next y como ven ya hemos logrado acceder aquí vamos a desplazar hacia arriba vamos a entrar a configuración vamos a bajar hasta la parte de abajo vamos a entrar al sistema y aquí está agente actualización del sistema trae el android 8.1 entramos aquí acerca del teléfono o dispositivo y aquí está el modelo el C1 conversión de android 8.1 aquí nos vamos a regresar hacia atrás aquí vamos a entrar a opciones de restablecimiento borrar todos los datos restablecer configuración de fábrica ahí y aquí nos dice que toda la información se va a borrar como la cuenta que hemos puesto yo recomiendo que hagan este procedimiento por si alguien les empresta su cuenta de gmail la de google y es necesario quitarla para que no vaya a aparecer cosas de la otra persona le ponemos aquí restablecer dispositivo y aceptar eliminar todo y nuestro teléfono se va a apagar se va a restablecer eliminando toda la cuenta o cualquier dato que tenía el teléfono bueno gente de esta forma se quita la cuenta en este teléfono si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal así mismo compartan el video para que se enteren la demás gente y ayuden a otros bueno gente nos vemos hasta el próximo video un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.